Welcome to Prisodoro Are you ready? Come to cyber music Let's go Muchos intentaron, no pudieron pararme Pa' bajarme de aquí, va a tener que matarme Porque yo ha nacido, no me voy que yo Que llegue hasta arriba y le metá como yo Dírenme lo que quieran, un acento Que aún no ha nacido, ninguno como yo El exponente más completo, el cantante del milenio Cuenta los discos en platino, la gira y todos los premios El cachetón burlado en un Ferrari blanco Mi hijo tiene más que ustedes en su cuenta de banco Tírenme cabrones, ya yo aseguré mi vida Ya choqué cuatro melones, va a ser lo que yo es esto Le falta con cojones, hay que hacerse millonario Y pegar más de diez canciones, no se compran el cabrón Yo soy una mega estrella, yo no canto por menudo Mucho menos por botella, yo me doy mi lugar Mi categoría, mi puesto según la lista de billboard Soy el número uno en esto, el exponente más completo El caballo de estos ponios, a mí me dieron dos millones Solo por firmar la Sony Díganme que han hecho ustedes, que uno diga que eran pasos Que rapean dos iguales, hombre, no, no sean payasos Vamos a respetar los rangos Ustedes nunca van a llegar hasta arriba ¿Saben por qué? Porque no ha nacido uno mejor que yo Que llegue hasta arriba y le metá como yo Y si existen, pírenmelo Que aún no ha nacido ninguno como yo No me mezclen con el género, soy otra cosa aparte Por lo más finito es por donde la soca aparte Me ven y me saludan, son hipócritas comunes Por eso estoy por mi lado y no me paso por ninguno Mucha capacidad, talento en cantidad Mi personalidad, yo que el de la humildad Corren los cochinos cuando va a socar el lobo El nombre de Farruko sigue sonando en el globo Soy el mejor en esto y nadie lo discute La cabina en la nave, bebas tú de fútbol No te compares, nunca soy un artista distinto Yo me quito de la música Si superan este intro Sigan el protocolo Y saludos soldados Al exponente más condecorado de esta industria A sus 24 años de hoy Muchos intentaron, no pudieron pararme Pa' bajarme de arriba y van a tener que matarme Porque no ha nacido uno mejor que yo Que no se llegue hasta arriba y le metá como yo Si pírenme lo que quieran Unante en punto Ya uno ha nacido Ninguno como yo This is the next level The future ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dani Romero ¡Baluma! Ya no paro de mirarte Me tienes mal De tan solo imaginarte Me invitas a pecar Y te detegas, bandida Me besas y me quieres robar Lleva mi luna Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar Bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Ya me conoces tal como soy Dime si te gustó tu doridad Así mal y soso como tú, escandalosa Así un poco sweet Pero bien peligroso En la cama bandida Sex atrevida Conmigo se inspira Conmigo se inspira Haciéndome el amor Llevándome a su infierno Y si te veas, bandida Me besas y me quieres robar Llévame un lugar Y te me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llévame un lugar Contigo Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar Bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Contigo Y si supieras Por qué te deseo Tú me deseas Y tú y yo